Gustavo Adolfo Moreno es el vicerector administrativo financiero de la universidad. Gustavo Adolfo, ¿para dónde va la universidad? Contanos un momento, número de estudiantes en pregrado, en posgrado, y estas inversiones, ¿hasta dónde quieren potenciar a la universidad? Bueno, muy buenas tardes para todos. La universidad de San Buenaventura viene desarrollando, pues lógicamente como lo planteaban ahora, una investigación que nos permita evaluar cuáles son las condiciones del mercado en toda el área metropolitana de Medellín, especialmente en el norte del Valle de la Burrá, y pensando en las nuevas generaciones en términos de formación de pregrado y de posgrado. Actualmente tenemos aproximadamente 4.700 estudiantes en pregrado, unos 500, 434 estudiantes en posgrado. Estamos en la apertura de nuevos posgrados y en la consolidación de pregrados que nos permitan generar alternativas de semilleros previos para la apertura de nuevos posgrados. La universidad viene además pensando en cuál va a ser la dinámica futura en términos de las condiciones de los estudiantes en términos socioeconómicos, dado que la universidad tiene un alto porcentaje de estudiantes que están en estatus socioeconómicos 2 y 3, el mayor número es en estatus social 3. Entonces estamos buscando alternativas que nos permitan financiar los estudiantes de estatus social 1 y 2 y que puedan vincularse a procesos de formación, no solamente de pregrados, sino de posgrados, que puedan venir a desarrollar actividades en este centro de formación y que como lo manifestaba el padre rector en algunas de las preguntas del día de hoy, que podamos integrar el desarrollo de nuevas alternativas de formación que tiene la universidad en otras ciudades, como por ejemplo, ingeniería aeronáutica, que está establecida en Bogotá y que en Medellín no la tenemos, pero que permita que las nuevas generaciones tengan acceso a otro tipo de formación. Gracias.